Desde que vino la moda, que sí, que no, que hay De los pañuelitos blancos, me parecen los nocitos, que sí, que no, que hay Palomitas en el campo, molinero, molinero, a la hora de maquilar Ten cuidado que la muera no se te vaya a escapar, no se te vaya a escapar Y te vaya a ti coger, molinero, molinero, al moler Molondrón, molondrón, molondrero Molon, molondrón, molondrón, molondrero Fui a pedir las marzas en que molinero, y pedí las hallas y pedí el pañuelo Y pedí las hallas y pedí el pañuelo, y pedí otra cosa que ahora no recuerdo Molondrón, molondrón, molondrero Molon, molondrón, molondrón, molondrero Todos los molineros que sí, que no, que hay Cuando salen del molino, parece que van diciendo que sí, que no, que hay De la piedra sale el trigo, molinero, molinero, a la hora de maquilar Ten cuidado que la muera no se te vaya a escapar, no se te vaya a escapar Y te vaya a ti coger, molinero, molinero, al moler Molondrón, molondrón, molondrero Molon, molondrón, molondrón, molondrero Por hablar del noche con el molinero Me pegó mi padre, mi madre y mi abuelo Y hay que ver la cara que tiene el molinero Y hay que ver las cosas que le dio mi abuelo Molondrón, 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 molondrero Molon, molondrón, molondrón, molondrero Drero, Drero, Drero ¡Oh!